Nosotros seguimos con nuestra campaña sin ataques, solamente trabajando, conversando con nuestros vecinos y la presencia más bien quisiera resaltar de nuestro ya alcalde de Porlín Mayor Porzay es la permanente preocupación de él estar en todos los distritos. ¿Por qué? Porque allí están los problemas. Él está caminando, él está en la calle. Nosotros ahorita no estamos enfocados de ver problemas colaterales. Acá nosotros queremos resolver los problemas de nuestro distrito, de nuestra ciudad. Por eso que yo, él camina, a él no le llevan las votos, él camina, está en sitio de la tierra. Hace poco estuvimos en la parte más alta también de Caraballo. Yo Porzay es el futuro de Lima, el presente del futuro. Necesitamos personas preparadas. Ya la corrupción tiene que terminar. Pero el 2 de octubre tenemos y exigimos a la población y le pedimos que emita un voto responsable.